La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. La asignatura de Introducción a la Contabilidad corresponde al Área de Estudios de Especialidad, es de carácter obligatorio, de naturaleza teórico-práctico, y se ubica en el primer ciclo de la carrera de Contabilidad. Tiene como propósito desarrollar a nivel inicial la competencia Contabilidad Financiera y Presupuestal, trabajando en el estudiante la comprensión de la responsabilidad, ética profesional y normatividad contable. Al finalizar la asignatura, el estudiante reconoce en el contexto teórico, económico, social y ambiental de la disciplina contable, a través del tiempo mediante la aplicación de fundamentos técnicos de la contabilidad en el ámbito global. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido.